La fiebre amarilla fue una de las más mortíferas enfermedades que padeció la humanidad durante siglos. Cada gran epidemia dejó tras sí un número incalculable de muertos, ciudades enteras devastadas y cuantiosos daños al patrimonio económico. No se detuvo ante fronteras, pues golpeó tan fuerte en los países del Caribe, Centroamérica y América del Sur, como lo hizo en África, España, Portugal, Inglaterra y en los propios Estados Unidos. Pero a finales del siglo XIX, un médico cubano encontró la clave para erradicar el temido mal. El 18 de febrero de 1881 marca un hito en la historia de la medicina. Ese día, ante los participantes en la Conferencia Sanitaria Internacional de Washington, el doctor Carlos Juan Finlay presenta su revolucionaria teoría sobre el contagio de la fiebre amarilla a través de la existencia de un vector biológico. Seis meses después, en La Habana, identificará al mosquito Culex, hoy denominado Aedes aegypti, como el agente transmisor. Carlos Finlay, genialmente, hizo una interpretación de la transmisión de la fiebre amarilla en una época en donde no había antecedentes, por lo menos en este tipo de enfermedad. Y él tuvo la genial primera hipótesis de que podía ser un vector el que transmitiera la fiebre amarilla. Hizo experimentos tratando de que nadie se muriera. Y entonces sus casos de fiebre amarilla transmitidos por vectores fueron casos ligeros. Esa fue una de las cosas que usaron los norteamericanos para decir que Finlay no había tenido pruebas concluyentes. Realmente él sí tenía pruebas. Y los trabajos originales de él están claros. Su planteamiento fue reconocido en un congreso mundial de historia de la medicina donde tajantemente se dijo que fue Finlay y que no fue la misión norteamericana. La misión norteamericana llegó y fracasó en Cuba y empezó entonces a oír a Finlay. Los padres de Carlos Juan eran el médico Edward Finlay, de origen escocés, y la señora María Elizabeth de Barres, descendiente de la nobleza francesa, quienes procedentes de la isla caribeña de Trinidad llegan a La Habana en 1831. Pronto, Edward Finlay comprueba que en La Habana las oportunidades de practicar la medicina son bastante limitadas y decide erradicarse en la ciudad de Puerto Príncipe, Camagüey. El martes 3 de diciembre de 1833, nace en esa villa el segundo hijo del matrimonio Finlay de Barres, al que inscriben como Juan Carlos, según consta en el acta de bautismo de la iglesia parroquial donde tiene lugar la ceremonia. En Camagüey fue donde nació mi bisabuelo, Carlos J. Finlay. Realmente él no se llamaba Carlos J. Finlay, él se llamaba Juan Carlos Finlay. Cuando nació el hijo del mayor, Carlos Eduardo, fue el que se empezó a poner el nombre de Carlos y la J. después. La familia Finlay regresa a La Habana y se asientan en una finca cafetalera llamada Buena Esperanza, situada en los alrededores del poblado de Guanímar. Juan Carlos y su hermano quedan fascinados por la belleza del campo. Pero el cafetal sufre los efectos de dos fortísimos huracanes, uno en octubre de 1844 y el otro en el propio mes de 1846. Esto pone a la familia en una situación económica muy difícil y se ven obligados a vender el cafetal y otra propiedad que tenían en la zona. Quizás el sufrir esas penurias en la infancia explique la sensibilidad humana que caracterizaría a Finlay durante toda su vida. Como era frecuente en aquella época, Juan Carlos y Eduardo aprenden las primeras letras con una maestra particular. En este caso se trata de Anne, la tía paterna. Con apenas 11 años, en 1844, Finlay sale para Francia, pues el padre desea que se eduque en ese país europeo, adquiera una vasta cultura y aprenda otros idiomas. Matricula en el liceo de la ciudad de Rennes, pero al año siguiente sufre un ataque de Corea y tiene que regresar a Cuba. La enfermedad le dejará como secuela cierta tartamudez. En 1848 vuelve a Francia para continuar sus estudios. También estuvo por esta época en Alemania, brevemente. Esto le sirvió de mucho, esta estancia en Europa, porque ya él hablaba desde luego inglés y español, pero aquí ya empezó a hablar francés e incluso llegó a hablar bastante o un poco de alemán. Por lo menos lo leía muy bien y fue capaz hasta de traducir una obra del alemán más adelante. Así que solamente la presencia en Europa sirvió para aumentar notablemente la cultura de Finlay. Imposibilitado de cursar la carrera de medicina en París, Finlay intenta ingresar en la Universidad de La Habana, pero no le reconocen los estudios de bachillerato hechos en Francia. Su padre lo envía entonces para el Jefferson Medical College de Filadelfia, Estados Unidos, una de las mejores instituciones de su época en la enseñanza de la medicina. Allí se gradúa el 10 de marzo de 1855. El joven médico cubano permanece unos meses más en el Jefferson Medical bajo la tutoría del Dr. Silas Way Mitchell. Como el centro es un paradigma del progreso científico, la estancia le es sumamente provechosa. Pese a las propuestas para que trabaje en la ciudad de Nueva York, Finlay vuelve a Cuba en las postrimerías de 1855. Cuando él terminó la medicina en el Jefferson Medical College, le dieron trabajo, le querían dar trabajo allí, pero él quería regresar a Cuba, donde estaba su familia y bueno, y era su patria donde él se sentía bien y vino para acá. Varios estudiosos de su vida coinciden en que Finlay regresa a la isla no solo por ser su país natal, sino también por la profunda relación que tiene con su padre. Se trata de una familia realmente muy unida, donde los miembros de los miembros de la cual se velaban unos por los otros y trataban de que les fuera lo mejor posible y creo que es en ese sentido que se puede interpretar las relaciones de él con su padre. Al intentar revalidar su título de médico en la Universidad de La Habana, es reprobado. Al año siguiente, vuelve a someterse a examen y logra su objetivo. Recibe la certificación correspondiente el 15 de julio de 1857. En la calle Amargura número 13, Carlos Juan Finlay abre su primer consultorio. Allí recibe a sus clientes en una competencia nada favorable para él por tratarse de un profesional que ha estado ausente del país durante mucho tiempo. Sin mostrar preferencia por una especialidad específica, Finlay viaja otra vez a Francia cuando tiene ya 27 años. La estancia le permite entrar en contacto con lo más avanzado de la medicina francesa. En el último mes de 1861, está de vuelta en La Habana. Al parecer, tiene algunas dificultades para ejercer en la capital y a los pocos meses de su llegada se radica en la vecina ciudad de Matanzas. En ese lugar, ve un caso que lo motiva a escribir en febrero de 1863, un interesante trabajo médico titulado Bocio es oftálmico, observación, el cual se publica al año siguiente en el primer número de la revista Anales, la más importante de las publicaciones seriadas de corte científico editadas en la isla. Como señala el historiador Sergio Amaro, es el primer caso de hipertiroidismo descrito en Cuba. Finlay retorna a La Habana y conoce a quien luego será su esposa, la señorita Adela Schein. La boda tiene lugar en la iglesia de Monserrate, el 16 de octubre de 1865. El hogar de Carlos Juan y Adela es apacible, lleno de sobriedad y respeto por las tradiciones familiares. La casa es asiento de tertulias a las que concurren personalidades de la sociedad habanera, entre ellos el doctor Luis de la Calle y el padre jesuita Benito Viñez, prominente impulsor de la meteorología en Cuba. Es interesante señalar que estas tertulias sostenidas en casa del doctor Finlay, entre él y sus colaboradores y amigos, no eran solo los temas científicos los que estaban presentes en la conversación. También se hablaba sobre literatura, sobre poesía y sobre música, lo cual nos estaba dando a entender, se mostraba con toda fidelidad, el amplio ámbito cultural que tenían todas aquellas personas que allí intercambiaban. Sobre el vínculo entre el padre Benito y el doctor Carlos Juan Finlay, no podemos apuntar otra cosa que no sea su estrecha relación en el marco de las ciencias. Dos hechos laceran a Finlay en las postrimerías de 1866. Su esposa pierde un embarazo y a él le niegan su ingreso en la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de la Habana. 20 meses después, la Habana es estremecida por una epidemia de cólera. Finlay hace una amplia y detallada investigación sobre el brote de gran valor epidemiológico. Registra cada uno de los casos reportados, las casas donde haya enfermos y prueba que la mayor incidencia del mal ocurrió en los sitios más cercanos a la zanja real. La Habana no se salvó de las enfermedades. Hubo una serie de enfermedades posteriores que tienen que ver con el cólera. Yo ahora recuerdo, por ejemplo, fechas como 1850, 1856, 1865, 1867, 1870, donde existieron una gran cantidad de epidemias de cólera que no fueron tan mortíferas como la de 1833, pero que demuestra que en las condiciones sanitarias seguían habiendo problemas. También fue importante en el aspecto, no solamente como acueducto, sino también porque produjo determinadas contaminaciones y crecimiento de los mosquitos, es la zanja real. La zanja real tenía muchas áreas de campo, extramuro, donde estaba destapada. Y se habla de que a veces morían animales y caían a la zanja real, y se podrían ahí. Con genial sagacidad, señala que las aguas de la zanja arrastraban el virus colérico, por tanto, recomienda que no se beba ni utilice la misma para cocinar. A pesar del valor de estas medidas preventivas, estas solo pudieron divulgarse localmente, porque las autoridades españolas se niegan a publicarlas de manera oficial. Sus apreciaciones fueron discutidas en el seno de la Academia de Ciencias y generaron fuertes controversias. Se dice que el debate ocupó a los académicos durante seis meses. El 2 de julio de 1868, nace su primer hijo, al que llama Carlos Eduardo, quien siguiendo la tradición paterna, también se haría médico. La guerra por la independencia de Cuba vuelve muy tenso el ambiente de La Habana. Los voluntarios españoles lanzan una verdadera cruzada de persecuciones e insultos por toda la ciudad. Ante esta situación, Finlay y su esposa parten hacia Puerto España, capital de la isla de Trinidad, donde viven por esa época los padres de Carlos Juan. Luego de pasar un tiempo en Puerto España, Carlos Juan y su esposa vienen para Cuba a principios de 1870. En el mes de julio de ese año, nace el segundo hijo del matrimonio, nombrado Jorge Enrique. El padre de Finlay regresa también y muere en La Habana, el 2 de julio de 1872. Promovida su candidatura por el doctor Francisco Sobel, un gran amigo de su padre, Carlos Juan logra ingresar en la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, tras defender el trabajo titulado Alcalinidad Atmosférica observada en La Habana. Es elegido por unanimidad académico de número en la sesión del 14 de julio de 1872 y toma posesión del cargo el 11 de agosto de ese propio año. Finlay ingresa en la Academia de Ciencias de La Habana en 1872 con un trabajo que tenía que ver con las características de la atmósfera en La Habana, un trabajo que fue muy debatido en aquella época. Fue secretario de correspondencia de la Academia de Ciencias de La Habana durante 14 años, es decir, a la que atendía las relaciones internacionales de la Academia, también gracias en parte a su conocimiento de una serie de idiomas, el inglés, el francés, el alemán. Y participó en muchos debates, Finlay en la Academia, que tuvieron que ver, entre otras cosas, con la fiebre amarilla. De esta manera, él se va familiarizando con algunos aspectos importantes, porque fue en Cuba, precisamente, uno de los lugares donde más se desarrolló la capacidad de diagnosticar adecuadamente la fiebre amarilla. Finlay dedica mucho tiempo a estudiar la situación ambiental de la ciudad, pues le preocupa la insalubridad reinante. Sus análisis lo llevan a profundizar acerca de la influencia del clima en la salud de las personas. Pero el sabio cubano no valora en toda su magnitud el impacto de las condiciones sociales, como son la pobreza, el desempleo y el mal estado de las viviendas. Finlay es un incansable investigador, un hombre que busca siempre la verdad. Es uno de los pocos médicos de su tiempo que muestra interés por las ciencias físico-químicas y la matemática. Ello explica, además, por qué sus hijos, Jorge Enrique y Frank, se inclinan por esas disciplinas. Yo creo que para los científicos cubanos, en general, y para muchos otros científicos del mundo, Finlay es un paradigma de hombre de ciencia. Un paradigma de hombre de ciencia que no hacía ciencia por la vanidad. Finlay era un gran humanista. Era muy modesto, muy trabajador. Tenía una mente muy amplia. Se dedicó a muchas cosas. Tenía una gran voluntad. Tenía también algo que yo creo que es fundamental, un gran amor a su patria, a la patria que la vio nacer. Y a Cuba le dedicó su trabajo, le dedicó sus esfuerzos y su gran inteligencia. A fines de 1875, viaja a los Estados Unidos en compañía de su esposa, con el propósito de someterla a un examen médico. Aprovechará la estancia para actualizarse en oftalmología, especialidad practicada por su padre, y que él también profesará durante un tiempo. En 1878, más de 100 ciudades de los Estados Unidos son asoladas por una devastadora epidemia de fiebre amarilla. Contraen la enfermedad más de 120.000 personas, de las cuales fallecen 20.000. Las pérdidas económicas son millonarias. La fiebre amarilla es una enfermedad que causa la muerte con frecuencia. No es una enfermedad realmente tropical, es una enfermedad que existió en Europa, que existió en Estados Unidos. Hay cosas históricas, inclusive, relacionadas con la fiebre amarilla. Por ejemplo, después de la declaración de independencia en Estados Unidos, que fue en Filadelfia, por Jefferson, Washington, se produjo una epidemia de fiebre amarilla, que mató varios miles de personas, y según se dice, esta epidemia determinó que Filadelfia no fuera la capital de los Estados Unidos, que fue donde se hizo la declaración de independencia. El hecho conmueve a la población, y lleva al Congreso de ese país a crear una Junta Nacional de Sanidad, la cual designa una comisión para estudiar la enfermedad en las Antillas. Cuba será el primer punto escogido. La comisión la integran los doctores Stanford Shale, de la Universidad de Louisiana, como presidente, George Tenberg, cirujano del Ejército de los Estados Unidos, secretario, y Juan Guiteras, histopatólogo de la Universidad de Pensilvania. Arriban a La Habana, el 7 de julio de 1879. Finlay inicia con el doctor Juan Guiteras una amistad que perdura toda la vida, pues entre ambos existen muchas coincidencias en el ámbito científico y en lo humano. La comisión termina su labor en los primeros meses de 1880, sin esclarecer el origen de la enfermedad ni el modo de evitar o aminorar sus consecuencias. Guiteras, desde los Estados Unidos, sigue de cerca la labor científica de Finlay, pues queda impresionado por la afabilidad y sabiduría del médico cubano. En el propio año, 1880, Finlay figura entre los fundadores de la Sociedad de Estudios Clínicos de La Habana y en una de sus sesiones de trabajo propone que esta luche contra la fiebre amarilla. Estudia con desvelo las microfotografías de los cortes histopatológicos hechos en pacientes enfermos de fiebre amarilla durante su estancia en La Habana realizados por el doctor Juan Guiteras. Aquí se pone de manifiesto la genialidad de Finlay al percatarse que en todos los tejidos existía una lesión uniforme consistente en profundas alteraciones de las capas de revestimiento interior de los vasos sanguíneos. Tal apreciación lo hace abandonar definitivamente su anterior manera de pensar con relación a la forma de transmisión de la fiebre amarilla a través de algún factor ambiental y emprende el camino que lo conducirá a descubrir la verdad. Al llegar a esta etapa de su concepción sobre el contagio y vía de propagación del mal, solo le resta despejar una incógnita. ¿Quién es el vector? O sea, el agente transmisor. Por un proceso de selección, lo sitúa entre los insectos hematófagos. En febrero de 1881, Finlay representa a Cuba y Puerto Rico en la Conferencia Sanitaria Internacional de Washington. Cuando se convoca a la Conferencia de Washington, el gobierno español decide nombrar entre sus representantes, en este caso de Cuba y Puerto Rico, a Carlos Finlay. Finlay llega a la conferencia el 18 de febrero de 1881 y hace una importante intervención allí donde formula la idea de lo que luego se llamaría el vector biológico. En este caso todavía Finlay no dice que se trata de un organismo vivo, él dice que se trata de un organismo, de un agente activo intermedio. Formula así el postulado más valioso para la prevención y profilaxis de las enfermedades contagiosas, la supresión del vector. A pesar de que su aporte pasó inadvertido en el mundo médico, regresó a La Habana con el honor de haber desbrozado el camino de la verdad científica. Él desarrolló una teoría que era totalmente nueva y en la que muchísimos no creyeron durante muchos años. Finlay con mucho amor entregaba todas sus hipótesis, sus experimentos, sin miedo jamás que nadie le fuera a robar una idea. Era un ecologista. Cuando iba a ver enfermos no se ocupaba solo del enfermo, iba al patio de las casas, iba a la cocina. Era capaz de entender que el enfermo era también parte del proceso de la enfermedad, no solo un germe o la transmisión. Seis meses después, el 14 de agosto de 1881, Finlay se apresta a presentar su revolucionaria teoría ante la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana. Ante la mirada incrédula de los académicos, Carlos Juan da lectura al trabajo. El mosquito hipotéticamente considerado como agente de transmisión de la fiebre amarilla, donde esboza las condiciones que cree necesarias para que la enfermedad se propague. Completa así sus dos grandes descubrimientos, la teoría científica del contagio de las enfermedades y la identificación del mosquito Culex, que hoy denominamos Aedes aegypti, como el agente transmisor de la fiebre amarilla. Cuando termina de leer su alegato, está ansioso. Algunos de los presentes conversan entre sí y sonríen. El expositor comprende que la reacción es de escepticismo. Prefiere que alguien trate de refutarlo para argumentar en favor de su tesis, pero reina el silencio. Abatido, regresa a su hogar y le comenta a su esposa. Nadie habló en contra, es verdad, pero lo hubiera preferido. Hubiera deseado que refutaran cada concepción punto por punto para debatir, hablar y convencerlos, o que me convencieran a mí. El trascendental resultado es fruto de muchos años de trabajo. Implica un cambio sustancial en los criterios que hasta entonces prevalecían acerca del contagio de las enfermedades. Pero Finlay prosigue las investigaciones. Todos los trabajos de prueba los hace en su casa, con la discreción que lo caracteriza. Solo los más allegados amigos, en primer orden el doctor Claudio Delgado, su más fiel colaborador, pueden vislumbrar su genialidad. Ambos formaron un binomio especial. En el primero predominaba la audacia del pensamiento, en el otro, la meticulosidad del trabajo práctico. Cuentan que cuando el doctor Delgado se le ofrece para cooperar en los trabajos experimentales relacionados con la fiebre amarilla, Finlay lo acepta y encuentra en él una contraparte ideal para atemperar su ardiente y agitado espíritu de investigador. Y aquello que comenzó en una relación dentro del marco de la ciencia, en esa búsqueda común por la verdad científica, fue trascendiendo al plano afectivo y desembocó en una estrecha amistad. Una amistad que se mantuvo indeleble con el paso de los años. El doctor Claudio Delgado aportó ese apoyo necesario que significaba el debate espontáneo, la confianza en el colaborador, la recomendación, el consejo y quizá la crítica que solamente puede formularse con honestidad cuando parte de la amistad. Hay no menos de 18 obras escritas en conjunto en la bibliografía activa de ambos científicos. Eso nos habla también de la relación estrecha que existió entre los dos. Claudio Delgado estaría llamado en la posteridad a ser uno de los vindicadores de la obra finlaísta posteriormente. La dimensión científica de Finlay es amplia, predica la importancia de hacer deportes para mantenerse sano. Él mismo practica asiduamente la esgrima, natación, es fundador de los principales clubes de ajedrez de La Habana y hasta escribe comentarios sobre el tema en la prensa de la época. Vence al entonces campeón de Estados Unidos George McKenzie en una partida efectuada en el club de ajedrez de La Habana en 1889. El reinicio de la guerra de independencia a principios del año 1895 trae consigo una reducción de la actividad científica. La Real Academia ve disminuir el número de integrantes, algunos de los cuales abandonan el país. Pero Finlay sigue en su puesto y entre 1894 y 1895 es elegido miembro honorario y socio, el más alto reconocimiento de la institución. Junio de 1898 los Estados Unidos intervienen en la guerra hispano-cubana. En medio de aquellas circunstancias Finlay enuncia valiosas reglas profilácticas al expresar que para erradicar la fiebre amarilla y otras enfermedades provocadas por la picada de los mosquitos es necesario eliminar los criaderos de larvas. Los pozos eran uno de los lugares más propicios para el crecimiento de la Eje Adirti sobre todo porque la Eje Adirti pone los huevos en aguas limpias y los pozos que mantenían esas condiciones porque tocaban el manto freático pues siempre tenían estas características. Cuando la Comisión de Higiénica Norteamericana en la época de la intervención hace una serie de saneamientos en la ciudad hacia 1898 1899 y 1900 una de las cuestiones que se eliminan en todas las casas precisamente fueron los pozos. Fue obligatorio rellenar los pozos precisamente porque se descubre que era el lugar más propicio para el crecimiento de mosquitos. El 1 de enero de 1899 llega a La Habana el gobernador militar John Brook hecho que afianza la primera intervención norteamericana en Cuba. Por esa fecha la fiebre amarilla alcanza los niveles más bajos de incidencia. Solo está presente con alguna intensidad en Santiago de Cuba. Ante la campaña de higienización emprendida por el gobierno interventor Finlay advierte a los norteamericanos que la suciedad no es la causa de la fiebre amarilla. Que no entonen loas a la higiene aunque por supuesto esta también era importante. Muy pronto se cumplen sus predicciones. El morbo amarillo o vómito negro reaparece a pesar de las muchas acciones sanitarias impuestas sobre la población. Transcurre el año 1900 y el nuevo gobernador interventor Leonardo Wood está preocupado por un posible repunte de la fiebre amarilla. Está en juego el prestigio del gobierno de los Estados Unidos y deciden enviar una cuarta comisión para investigar el origen de la enfermedad la cual vinculaban al vacilo icteroide. La comisión fue nombrada por el cirujano general de Estados Unidos George Sternberg que era un bacteriólogo que había estudiado mucho la fiebre amarilla y había estado muchas veces varias veces en Cuba y en otros países de América Latina pero en Cuba había estado varias veces que conocía perfectamente a Finlay y conocía también la teoría. Pero cuando se nombra la comisión no se nombra con el propósito de comprobar la teoría de Finlay. Se nombra con el propósito de tratar de comprobar si había algún agente alguna bacteria que era la causante de la fiebre amarilla y llega un momento en que se comprueba que no hay ninguna bacteria a la cual se pueda atribuir el origen de la enfermedad. Esto los conduce a comprobar la teoría de Finlay. Luego de visitarlo en su casa de la calle Aguacate número 110 los miembros de la comisión norteamericana obtienen de él toda la información que necesitan incluyendo mosquitos y huevos infectados para que puedan hacer los experimentos. Al día siguiente de esta entrevista con Finlay Walter Reed regresa a los Estados Unidos y se quedan aquí los otros tres miembros de la comisión Lassier, Carroll y Agrabonte. Al respecto el doctor Walter Reed escribirá Deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento al doctor Finlay quien nos concedió una muy cortés entrevista y puso con sumo gusto a nuestra disposición sus varias publicaciones relativas a la fiebre amarilla durante los 19 años pasados y también huevos de especies de mosquitos con las que había hecho sus inoculaciones. Lassier decide utilizar estos mosquitos que Finlay le había dado para picar a voluntario y hace una serie de experimentos y por fin se presentan tres casos positivos de fiebre amarilla Lassier se inocula también y muere precisamente por la fiebre amarilla. Esto es lo que se produce en ausencia de Walter Reed. Pero la comisión no está dotada de un espíritu científico ni siquiera somete a análisis los protocolos de Finlay. Sus integrantes asumen la idea del mosquito que no era de ellos. Lassier había tenido tomado había escrito en un cuaderno toda una serie de observaciones muy meticulosas sobre el curso de la enfermedad etcétera los mosquitos que había empleado etcétera y es este cuaderno que sirvió de base para que Walter Reed en consulta con los otros miembros de la comisión presentara en un congreso en octubre de ese año de 1900 presentara en un congreso en Estados Unidos estos resultados de la comisión él los presenta como resultados de la comisión aunque él no estaba allí cuando se hicieron esas pruebas. Finlay hombre modesto y generoso interesado en el triunfo de la verdad científica expresa que los experimentos de los norteamericanos pueden completar su teoría. En septiembre de 1901 la temible fiebre amarilla muestra una marcada disminución. Por primera vez en un informe sanitario se declara que el mal ha sido resuelto gracias a una campaña de saneamiento basada en las recomendaciones de Finlay. Con el establecimiento de la República y la toma de posesión del presidente Tomás Estrada Palma el 20 de mayo de 1902 Finlay es nombrado Jefe Superior de Sanidad en Cuba. cuando fue felicitado por el nombramiento dijo mi primera tarea es ahora iniciar una educación sanitaria empezando por mí mismo. Al frente de ese mandato Finlay confecciona el primer código sanitario cubano y dispone de manera obligatoria la vacunación preventiva contra la viruela en todo el país. prohíbe también los baños de mar en el litoral habanero por estar contaminadas las aguas y el echar basura en la vía pública. Asimismo dedica notables esfuerzos a los controles episodicos para prevenir enfermedades transmitidas por los animales domésticos. La importancia de este primer código sanitario redactado en Cuba no solamente parte de la precedencia que le da el haber sido redactado en los primeros años del siglo XX lo cual le lleva a ser uno de los primeros documentos de este tipo en América y en el mundo. Finlay era secretario de Sanidad en el primer gobierno republicano encabezado por Tomás Estrada Palma y sin duda entre los médicos de la época que eran muchos y muy notables tenía esa autoridad especial a partir de su contribución a la medicina para participar de manera destacada en la elaboración de este reglamento. Su importancia está dada también porque permitió llevar al plano diríamos hoy jurídico a una reglamentación a un marco legal estas medidas sanitarias que eran por supuesto de cumplimiento forzoso para toda la sociedad. Merece destacar entre ellas que en el código se recomendaba como conducta especialmente perjudicial bañarse en el malecón. Esta práctica que ha sido seguida sucesivamente por los habaneros a lo largo de muchos años estaba contenida y sancionada en este primer código sanitario cubano. Casi al terminar 1904 Finlay recibe una carta del profesor Ronald Ross premio Nobel de medicina por sus trabajos experimentales en la malaria en la que le expresa me han impresionado profundamente los trabajos de usted sobre la fiebre amarilla y durante mi visita a Panamá tuve la ocasión de departir con muchos médicos que le conocen y de justificar así mi impresión personal sobre su obra. Me sería por consiguiente muy grato poder presentar su nombre al comité de medicina del premio Nobel para someterlo a su decisión para el año 1905 y espero que me lo permita. Con la reaparición de la fiebre amarilla en La Habana a mediados de 1905 surgen algunas interrogantes. ¿Cómo implicar que ello ocurriera a pesar de las severas medidas tomadas por Finlay al frente de la sanidad? ¿Se arruinaría o pondría en ridículo la teoría del mosquito? Ante la delicada situación Finlay no se amilana. Lo primero que hace es estudiar el origen y las causas de la epidemia. Después pesquisa los casos y en menos de tres meses liquida el brote. Cuatro años después la dolencia queda definitivamente erradicada en Cuba. en 1907 la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool la más importante institución del mundo en infectología confiere al científico cubano su más alta distinción la medalla Mary Kingsley mientras un año más tarde el gobierno de Francia le entrega la orden de la Legión de Honor sólo otorgada antes a Luis Pasteur y Robert Koch. En 1909 Carlos Juan se retira de la vida pública. Finlay conquista la inmortalidad al aportar la teoría comprobable del contagio de las enfermedades epidémicas a través de un vector biológico. También abrió nuevos cauces al desarrollo de la epidemiología y la entomología médica y fue capaz de reproducir la fiebre amarilla de forma benigna sin peligro para la vida. Gracias a las campañas de eliminación del mosquito basadas en sus postulados la enfermedad pudo erradicarse en el Istmo de Panamá Río de Janeiro y Nueva Orleans lugares habitualmente asolados por las reiteradas epidemias. En el intervalo entre 1905 y 1915 el doctor Carlos Juan Finlay fue nominado al premio Nobel de Fisiología y Medicina al menos en siete oportunidades. Hay un hecho importante que no debe pasarnos inadvertidos y es que este premio el premio Nobel se otorgaba fundamentalmente a médicos o a instituciones del continente europeo y norteamericanos lo cual nos hace ver que los que postularon a Finlay para este premio veían en su obra un equivalente y un paradigma adecuado al mismo nivel que un trabajo sobre medicina y fisiología que procediese de uno de estos países conceptuados con toda justicia entre los de mayor nivel científico en el mundo. La muerte de Finlay pone fin a toda esa sucesión de empeños en aras de reconocer la importante contribución que significó el trabajo de Finlay en el área de la epidemiología en Cuba. Como colofón del progresivo deterioro de su salud Finlay muere a las 5 y 45 de la tarde del 20 de agosto de 1915 en la casona de la calle G entre 17 y 19 según el certificado de defunción expedido por su médico de cabecera el doctor Díaz Albertini. La noticia corre rápido por la ciudad el gobierno decreta que a su cadáver se le rindan los mayores honores y asume los gastos del funeral. Sus restos mortales son tendidos en la Secretaría de Sanidad Amigos colegas y académicos le rinden sucesivas guardias de honor A las 5 de la tarde del 21 de agosto sale el cortejo fúnebre hacia el cementerio de Colón Lo encabeza el presidente Mario García Menocal junto a los miembros de su gabinete y el cuerpo diplomático acreditado en el país Detrás una enorme muchedumbre lo llora hondamente Con sentidas palabras el duelo lo despide el doctor Enrique Núñez Secretario de Sanidad Si grande y patriótica fue la obra de los cubanos que vivieron y perecieron por la independencia tan grande y patriótica como ella resultará ante la historia la gigantesca labor del doctor Finlay Así Cuba rindió el último tributo al más universal de sus hombres de ciencia al genio excepcional que nunca dejó de luchar contra la adversidad y las incomprensiones de los hombres a un benefactor de la humanidad en la historia de los hombres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!